Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serendipia, en este miércoles 4 de mayo, miércoles fresco y soleado, en el que vamos a estar hablando de libros, vamos a estar hablando de Buenos Aires, porque inauguró el 28 de abril la Feria Internacional del Libro de esta ciudad, una feria que va hasta el 16 de mayo y que está sucediendo en el predio de la Rural, y que tiene un stand de Uruguay que está realmente muy lindo, muy grande, con muchas novedades, que vamos a estar compartiendo aquí, junto al director del Instituto Nacional de Letras, Nicolás de Agopián, y también vamos a estar teniendo la palabra del director del Departamento de Internacionalización, Facundo Almeida, que ha estado allí en la feria, y vamos a hablar de otros temas también que tienen que ver con el Instituto de Letras, con muchas acciones que se están tomando en este ámbito de la literatura, bueno, muchas novedades que está bueno comentar, para que se enteren, para que se presenten, para que, bueno, puedan sumarse a un montón de iniciativas. Vamos a estar hablando hoy también de ballet, porque hoy toca la columna de ballet de Ana Rosa Rodríguez, y, como saben, estrenó el jueves pasado el ballet Pájaro de Fuego, una reposición como bastante novedosa para el ballet. Ya nos va a estar contando Ana Rosa, porque no es en realidad totalmente nuevo, pero sí en esta versión. A mí me impactó mucho, lo pude ver el día del estreno, y me pareció realmente impactante, con mucha vibración, con esa música de Stravinsky, muy, 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 realmente muy fuerte, y que realmente moviliza. También una paleta de colores increíble, y, bueno, la maestría del cuerpo de baile del sodre, que realmente es destacable. Vamos a estar conversando con Ana Rosa en la segunda parte del programa. Vamos a entrar en clima con Buenos Aires, con Piazola, para... Gracias. 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 Con Nicolás de Gopián, que es fotógrafo, gestor cultural, estudió letras, pero desde hace un par de años está como director del Instituto Nacional de Letras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Malena. Es un placer estar acá, en Serendipia. Igualmente. Y, bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro, pero otros temas también. Empezamos con esta exposición tan importante para Uruguay, que, bueno, que es una vidriera para las letras uruguayas, entre otras cosas, ¿no? Porque esta feria también se armó un stand que un poco alberga también otras divisiones más allá de las letras. Contanos un poco. Sí, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es un gran evento cultural que reúne a variado público internacional. Hay expositores de renombre. Es un gran evento cultural, los que la han visitado. Seguramente vos hayas estado en más de una oportunidad. Es un gran evento, más viéndolo, ¿no?, con las dimensiones que tiene Buenos Aires. Se hace en la rural de Palermo. Es un predio gigantesco. Yo me acuerdo las sensaciones que tuve la primera vez que la visité y no lo podía creer. Con mucho respeto de la Feria del Libro de Montevideo, ¿no?, que es una feria que también tiene las dimensiones propias de una ciudad, ¿no? Porque también se acompasa con eso. Y, claro, ¿no? Es un evento gigantesco que va desde... Empezó el 26 de abril. No, bueno, del 26 al 28 son las jornadas profesionales. Ah, claro. Este, que, bueno, ahí estuvo representado el instituto por Joana, Joana Pelufo, que es nuestra encargada de internacionalización. Y, bueno, ella viajó con la delegación uruguaya. Este, la Cámara del Libro participa en el stand con la venta de libros. Fueron los libreros. Fueron, viajaron ya unos días antes para, bueno, para armar el stand. Este, fue un armado que llevó mucho tiempo. Pero sí, el 26 comenzaron las jornadas profesionales. Es importante estar, es donde se generan los negocios, los intercambios. Es importante que los editores participen de esas jornadas. Y, claro, y el 28 es cuando se abre la feria al público y está abierta hasta el 16 de mayo. Y, bueno, y nosotros lo que hicimos, gracias, con el apoyo, bueno, con el apoyo de otras instituciones, obviamente, entre ellas el Ministerio de Defensa, que nos cedió el Hércules, el avión Hércules, que es el avión ese que todos conocemos, para llevar los libros, para que puedan viajar los libreros. Bueno, también fue el encargado de internacionalización, que es Facundo de Almeida, que vamos a escuchar un audio de él. Joana Pelufo, bueno, todos viajaron en el Hércules con los libros. Es un esfuerzo conjunto, ¿no? Es un esfuerzo conjunto y gigantesco. Obviamente participa la embajada de Uruguay en Buenos Aires, participa en Argentina, ¿no? Participan muchas instituciones, colaboran para que esto pueda llevarse adelante. Uruguay 21. Es un evento de una magnitud que precisa la colaboración de muchas instituciones. Este año es un stand bastante grande. Sí, es un stand que tiene 64 metros cuadrados. Y en ese stand, obviamente, hay venta de libros, que como te decía, está a cargo de la Cámara de la Libre. Se arma una librería, se hizo una convocatoria para los libros, para la venta de los libros, para llevarlos. Y hay libreros. Y, por otro lado, tiene un espacio al que denominamos China Zorrilla, porque este año son los 100 años de China Zorrilla, que es una actriz icónica. Ya no diría en el Uruguay, en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, y una forma de homenajearla era creando este espacio China Zorrilla, que permite la presentación de libros que, bueno, las editoriales se presentan para participar. Esto, además de la participación de los escritores uruguayos en actividades oficiales de la Feria del Libro, que esto lo organiza la Fundación El Libro de Buenos Aires, y actividades, mesas redondas con escritores uruguayos, que esas mesas temáticas están curadas por el Instituto Nacional de Letras, por la Dirección Nacional de Cultura. ¿Cuántos escritores viajan? Bueno, viajan 20 escritores en estas actividades oficiales, entre las actividades de la Feria del Libro y las actividades, las mesas redondas. Viajan 20 escritores, viajan otro tanto en la delegación, porque, bueno, porque también hay, como te decía, las editoriales se presentan para participar de este espacio China Zorrilla. Y, bueno, es un espacio que además se da en la feria, que todo el público que pasa es por el cabezón, puede asistir a las charlas, y es también una manera de generar convocatoria en un espacio, ¿no? En un stand. Bueno, Facundo Almeida estuvo ya allí, podemos escuchar lo que nos cuenta sobre todo este movimiento y lo que está sucediendo. Buenos días, Malena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar del programa. Te cuento un poco sobre la llegada a Buenos Aires y la participación, el inicio de la feria que comenzó hace unos días, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, pudimos participar allí en forma conjunta, estamos participando allí en forma conjunta entre la Dirección Nacional de Cultura y la Cámara Uruguaya del Libro, con distintos apoyos, ¿no? Por un lado del Ministerio de Turismo de Uruguay 21, del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, que hicieron posible que viajáramos, hicieramos el traslado de cerca de 4.000 libros para presentar en el stand de Uruguay. Y por primera vez Uruguay se presenta con un stand propio grande de 71 metros cuadrados, con un diseño que hizo el equipo de infraestructura cultural de la Dirección Nacional, y que realmente ha sido muy celebrado por las autoridades de la feria, por el público, y en general por también los participantes que todos los años van a la feria y que este año se encontraron con un stand de Uruguay grande y aparte muy vistoso dentro de la feria, ¿no? Así que eso es un primer elemento que me parece interesante mencionar. Por otro lado, la cantidad de escritores y artistas, ilustradores que van a participar de la feria, entre aquellos que lo hacen en el marco de un llamado que hizo la Dirección Nacional de Cultura, y otros escritores, algunos de ellos que residen en Buenos Aires, y otros que van a participar de mesas y de actividades oficiales de la feria. En total van a ser 52 los representantes de Uruguay que van a estar a lo largo de estas tres semanas que dura la feria. Todos los días va a haber una actividad de Uruguay, en algunos casos dos y en otros tres actividades por día. Y también por primera vez Uruguay participa de la totalidad de las actividades oficiales organizadas por la propia Feria del Libro de Buenos Aires. Entre ellos, Pablo Casacuberta va a dar una de las tres conferencias magistrales de este gran evento cultural que se hace en Argentina. Los primeros días están demostrando un dinamismo, diría similar o incluso mayor a lo que sucedió antes de la pandemia. El domingo, sábado y domingo, incluso el domingo primero de mayo, la feria abrió y eran cientos de miles de personas circulando por ese gran pabellón en el predio ferial de Palermo, que tiene 44.000 metros cuadrados en los que se despliega la feria. Así que la verdad que es un gran honor para nosotros poder participar, colaborar y participar llevando este stand del Uruguay a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y es una gran oportunidad para la industria también, para los escritores, pero también para la industria editorial. También por primera vez el stand de Uruguay va a tener un sistema de facturación con posibilidad de hacer venta electrónica. Así que eso seguramente va a incrementar las posibilidades de venta por parte de las editoriales que están allí presentes. Y bueno, es un gran evento cultural. Son más de un millón de personas que circulan durante tres semanas. Y Uruguay está en esta oportunidad muy, muy presente, presente en los discursos de apertura de la feria también de las autoridades. Así que esperamos tener un gran resultado en este trabajo, donde también, por supuesto, participó y está participando activamente el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Culturales y de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, con quien hemos estado trabajando en forma conjunta todos estos días. Así que allí están, sigue el equipo del Instituto de Letras, del Departamento de Internacionalización, ambos de la Dirección Nacional de Cultura, y de la Cámara del Libro y las editoriales, trabajando en forma conjunta para que el país esté muy bien representado en este gran evento internacional. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, seguramente estarán escuchando las palabras de Nicolás de Ragopián, coordinador del Instituto de Letras, que les contará todos los detalles sobre las actividades de Uruguay y de la literatura uruguaya y de la industria editorial uruguaya en Buenos Aires. Gracias. Bueno, y tengo aquí en mis manos el catálogo de los Premios a las Letras 2021 de las obras 2019-2020. Qué lindo tener un catálogo así, con los libros y las descripciones en español y en inglés, es muy importante. Sí, sí. La idea surgió a partir de la actualización de los premios que hicimos el año pasado, la Dirección de Cultura se planteó actualizar unos premios que venían desfasados desde el 2005, que era un incordio porque en el 2018 se premiaban obras del 2016, en el 2016 se premiaban obras del 2014, y entonces era difícil, pasaban varias cosas, era difícil recordar cuáles eran las obras editadas hace dos años atrás, y también esos libros que ganaban los premios difícilmente estuvieran presentes en las vitrinas de las librerías, o bueno, perjudicaba la venta de las obras ganadoras. Por otro lado, los artistas, los autores ganadores de los premios quedaban desfasados en la participación justamente en ferias internacionales como la de Buenos Aires. Entonces, para actualizar los premios, lo que había que hacer era premiar en un año, dos años, ¿no? Recordemos que los premios a las letras son unos premios importantes, pero también complejos en su diseño, porque incluyen los premios nacionales de literatura, el premio Ópera Prima, que es el premio al primer libro, a la primera obra de un autor, y el premio de ensayo y divulgación científica. Son tres premios comprendidos adentro de los premios a las letras. Esto se premia en édito y en inédito, y los premios nacionales de literatura tienen 12 categorías. Sí, claro, este año entonces fue muy complejo. Claro, el año pasado, bueno, claro, hubo una doble premiación. Por la pandemia. No, por favor, porque... No, bueno, sí, se dio en pandemia, pero digo, hubo una... Pero la doble premiación se dio porque el año anterior... No, 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 los premios no se... Lo que te decía, desde el 2005 venían desfasados. Ah, está. Siempre se premiaban dos años para atrás. Entonces, bueno, era un deber de la Dirección de Cultura implementarlo. Se dio en pandemia, sí, es cierto, como comentabas. Pero, bueno, había que hacerlo y esto nos llevó a tener el doble de ganadores, ¿no? Por eso es que el catálogo tiene esta... El catálogo que ahora estoy mostrando, que estoy pasando con Valena, tiene el doble de autores. Porque son las obras ganadoras del 2019 y del 2020. Es decir, nosotros ahora, en el 2022, cuando convoquemos los premios a las letras, vamos a convocar las obras del 2021. En ese sentido es que se actualizan. Bueno, entonces, vuelvo al punto. La idea de hacer un catálogo nos parecía importante, entre otras cosas, para dar a conocer a nuestros escritores ganadores que participan de los premios. Existe un jurado independiente, se elige uno de los miembros del jurado, lo elige la Academia Nacional de Letras. El otro lo elige la facultad correspondiente de la Universidad de la República. Es decir, no sé, narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil, dramaturgia. Lo elige la facultad de Humanidades, eligen los jurados. Y por último, hay un jurado que elige el ministerio, ¿bien? Claro. Es decir, es un jurado absolutamente independiente que lee las obras éditas y las inéditas sin tener el más mínimo conocimiento de quiénes son los que presentan esas obras. Las obras se presentan, obviamente, con seudónimo. Ellos eligen un ganador, se reúnen dos o tres veces. A veces, alguna vez ha pasado que se reúnen en más oportunidades. Eligen una obra, un texto ganador. Y bueno, ahí es que ellos mismos conocen, en el caso de los inéditos, quién es el ganador. Entonces, bueno, nos parecía que era importante promocionar a nuestros autores ganadores de los premios, en este caso. Y bueno, por eso es que hicimos este catálogo que, obviamente, lo llevamos a Buenos Aires, ¿no? Estuvo presente tanto en el stand como en las jornadas profesionales, de las que, te decía, formó parte Joana Pelufo. Y bueno, es una manera de... Eso, es una manera de destacar a nuestros escritores en el exterior. Claro. El año pasado se dio toda una movida en relación a los premios a las letras que tuvo que ver con un pedido de considerar al cuento, ¿no? Como una categoría... Pero eso fue este año. No, fue este año, claro. Eso fue este año. Fue este año, ¿verdad? Sí, eso fue una... O sea, eso ahora de cara a los próximos premios a las letras, ¿se va a tomar en cuenta? No, no, y te cuento por qué. Se va a tomar en cuenta de otra manera. El Instituto Nacional de Letras tiene muchas vías, o tiene varias vías, de contemplar los textos o de promocionar los textos con nuestros autores. Por un lado, tenemos los premios a las letras que están legislados por ley. Para cambiar los premios a las letras hay que cambiar una ley. Los premios tienen... Como que es complejo el mecanismo. Claro, habría que cambiar una ley que es... A ver, son premios que nosotros venimos trabajando en este tema. precisan cambios simplemente porque, bueno, porque el tiempo pasa y los premios tienen que ser un correlato de, bueno, de cada momento histórico. Bueno, sí tiene algunos problemas. El premio no se reconoce al ilustrador como autor, por ejemplo, que eso también nos trae un problema. Más allá de que nosotros le entregamos una estatua. Sí, sobre todo en un país que hay mucha fuerza, ¿no? Claro, en literatura infantil y juvenil, ¿no? El libro-álbum. Hay que hacerle varias reformas a los premios, pero bueno, para eso hay que cambiar una ley. Por suerte, la Dirección de Cultura tiene varias vías para intentar contemplar algunas demandas. Sí, esta demanda la hicieron varios escritores a través de Pablo Silva, que fue el que, bueno, el que se embanderó. Pablo Silva la Sábal, con quien tenemos mucho diálogo también. Pero bueno, lo que vamos a hacer es un incentivo a la edición de obra, que esto lo hicimos el año pasado, ya que estamos, me voy un poquito de la feria. Sí, sí, sí. Pero todo tiene que ver con... Después se vuelve a esto, de alguna manera. Tenemos un montón de escritores participando de la feria, que me gustaría por lo menos nombrar las mesas redondas y eso. Pero sí, el año pasado, por ejemplo, el Instituto hizo un incentivo a la edición de obra poética y la llamó Amanda, en atención a los 100 años de Amanda Berenguer, que fue una gran poeta, realmente una gran poeta uruguaya. Y bueno, la manera en la que el Instituto intenta homenajear el pasado es muchas veces a través del presente y promocionando actividades actuales y contemporáneas. Entonces, lo que hicimos fue este incentivo a la edición que posibilitó que existieran 10 libros más de poesía en un país donde todos los poetas en alguna etapa de su vida o en varias etapas, en muchos casos, han pagado sus libros. En este caso, lo que hace el llamado es, a partir de un jurado, elegir a 10 libros, 10 obras ganadoras, y esos autores recibieron 60.000 pesos para que una editorial, porque la idea es promocionar a las obras, pero también a partir de la industria editorial. Entonces, que una editorial edite y publique estos 10 libros de poesía. Ya hay algunos impresos, hay varios libros impresos, La Coqueta editó ya 3 libros de este llamado, pero bueno, Pese en el Hielo también editó, pero bueno, la idea es que existieran estas 10 obras más de poesía en el mercado editorial. Este año, El Llamado va a contemplar esta demanda de algunos escritores de que existieran libros, bueno, porque la demanda tiene que ver con, si está bien, con qué narrativa se junta poesía y novela. A ver, esto... Cuento y novela. Perdón, cuento y novela, estaba pensando para atrás. Cuento y novela. Esto es muy común en muchos premios, no es nada disparatado. Como todo, puede tener cambios, pero es bastante común que el cuento y la novela vayan por el mismo carril que es el de la narrativa. Lo que vamos a hacer, porque la demanda lo que dice es que hay, que se editan pocos libros de cuentos y que hay muchos cuentistas. Bueno, vamos a verificarlo a través de un llamado, de un incentivo a la edición de libros de cuentos. Vamos a ver cómo es la demanda que tenemos, cuánta gente se presenta. Vamos a analizarlo bien. Esta es una buena manera de contemplar una iniciativa que llega desde afuera y poder analizarla bien. Van a ver cinco libros más de cuentos que van a pasar de vuelta por la industria editorial. Va a haber un jurado que determine a los ganadores. También vamos a hacer un llamado de escritores sub 30, que eso es algo que teníamos ganas de hacer hace tiempo. Queremos que haya cinco libros más de escritores menores de 30 años. Y vamos a seguir con Amanda. Van a ver, el año pasado fueron diez libros de poesía, este año van a ser cinco. Bien. Así que bueno, es otra manera que tiene el Instituto eso, de contemplar algunas demandas y de promocionar la existencia de obras literarias que pasen por la industria editorial. Bien. Contanos un poco entonces los autores que va a haber en la feria. Sí, algunos ya participaron, lo que decía Facundo. Por un lado teníamos el espacio China Zorrilla en el que se presentaron muchas editoriales con escritores, por eso es que participan tantos escritores. Van las editoriales por su lado y presentan sus escritores. Por otra parte, el propio Inlet lleva a escritores. El propio, claro, el propio Instituto mediante mesas de diálogo lleva a algunos escritores y otro tanto participaron en las actividades oficiales de la feria, que bueno, que eso es en diálogo, se construye a partir de un pedido de la Fundación El Libro, en diálogo con nosotros. Y bueno, lo que se intentó para este año, para la selección de los autores, fue contemplar a los autores ganadores de premios. Y cuando digo premios, en este caso nos referimos tanto al premio a las letras como al premio NETI. Queríamos que fueran autores ganadores de premios. Intentamos también que fueran autores jóvenes y que fueran autores que por lo general no concurrieron nunca a la feria del libro. Pero la mayoría de los autores es la primera vez que participan de la feria del libro de Buenos Aires. Entonces, y ahora te comento, William Johnston, que es un poeta muy reconocido, muy destacado de nuestras letras. William ha ganado los premios nacionales de literatura, diría que, ya no tengo la cuenta, pero en varias, varias oportunidades. Bueno, William participa de la feria en el Festival Internacional de Poesía. William ya participó. Justo ahora me mandó un WhatsApp diciéndome que ya estaba en Montevideo y que había pasado muy bien. Pueden ver parte de su charla en las redes. Es en Let Cultura MEC el Instagram, ¿no? El Instituto de Letras. Sí, que... En Let Cultura MEC. Y bueno, eso, William participó. Estamos muy contentos con su actuación allá. Magdalena Portillo también participó. Magdalena ganó el premio NETI en el 2021 y fue segundo premio a las letras en el mismo año. Así que bueno, Magdalena participó también del Festival Internacional de Poesía. Por otro lado, en el diálogo de escritoras y escritores latinoamericanos, participan Roberto A. Prato, que también es un segundo premio de narrativa, pero Roberto ha ganado varias veces. Sí, un hombre importante en la literatura. Primero, segundo o tercer premio en diversas oportunidades. Y Fernanda Trías. Fernanda, bueno, es una escritora que vive en Colombia, obviamente uruguaya, pero bueno... Y ahora va a ser Juana Inés de la Cruz, ¿no? Fernanda ganó el Sor Juana Inés de la Cruz, que es un premio que entrega a la Feria del Libro de Guadalajara, que bueno, con la novela Mugre Rosa tuvo un suceso muy interesante. Bueno, Fernanda va a participar también en este diálogo de escritores y escritoras latinoamericanos. También va a estar en una mesa nuestra. Porque ahora te comento cuáles son las mesas que fueron curadas por el instituto. ¿Que se pueden seguir desde acá? Sí, 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 sí. Presumo que sí. Una de las mesas va a ser el 8, el 8 ahora de mayo, a las 8 y media de la noche. Y ahí van a participar Martín Lasalt, que es el autor de Pichis, que fue una novela también que tuvo un suceso interesante, entre muchos otros libros. Carolina Bello, Diego Recova, que publicó hace muy poquito un libro, y Fernanda Trías. Estuvo por acá, Diego, con el libro El Oso. Ahí está, El Oso. Bueno, esta mesa se llama Mutaciones Urbanas, la nueva capital. Y bueno, queríamos un poco juntar autores que, bueno, que tienen una narrativa urbana, barrial. Estoy pensando ahora en el libro de Carolina, por ejemplo, Urquiza, libro un poco anterior. que es un libro que, bueno, está basado en la vida de su padre por la blanqueada, la blanqueada, el barrio, la calle Urquiza es una calle de la blanqueada. Está en Parque Central, por ahí. Exacto, donde está, y donde era mi barrio también. Yo nací medio por ahí. Bueno, Diego Recova es un escritor, él se autodefine como un escritor del oeste, Muy interesante. Diego ha escrito sobre la borinquen, ha escrito sobre muchas cosas, sobre poesía, ha escrito en poesía mocasines blancos. Diego tiene una cantidad de libros que siempre hablan de sus amigos, de su barrio, del barrio, del Club Salus. Es una escritura también del yo desde lo masculino, ¿no? Que también está, es muy bienvenido. Sí, es cierto, es cierto, sí, es así. Y bueno, Martín Lasalti hizo Pichis, que fue una obra, es una novela que tuvo un buen suceso, también fue, es una historia sobre dos personas, sobre una pareja que vive en la calle, y tengo que ir redondeando. Un poco sí. Pero de esta, quedan otras mesas. Bueno, rapidito, porque ya... Otras mesas, este, ellos van a estar, después vamos a tener un homenaje a Peri Rossi, a Cristina Peri Rossi, en el día de Uruguay, en la Feria del Libro, este, en este homenaje del que no va a participar Peri Rossi, porque bueno, Cristina no viaja, está en Barcelona, está fincada allá, hace muchos años, obtuvo el premio Cervantes, hace muy poco, y de... en esa mesa van a estar Néstor Sanguinetti, que bueno, que es un estudioso de su obra, además de ser un gran amigo, estuvo... Poeta, ¿no? Escritor, sí, muy buen escritor, estuvo ahora allá, Néstor, este, cuando le entregaron el premio, es, ya te digo, es amigo de ella, tiene todos los detalles para contar, va a estar Luis Bravo, Romina Serrano, dos escritoras jóvenes, Romina Serrano, y Luciana Monteblanco, que ella participó de ERM, de la revista de periodismo cultural que venimos sacando. ¿Ya la están editando en papel? No, 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 es una revista digital, solo digital, ahí va. Y estamos contentos con que sea así digital. Está muy buena, muy buena. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos con la revista, bueno, Luciana escribió sobre Cristina Peri Rossi, sobre, este, sobre Evoe, y bueno, Cristina Peri Rossi incluyó el texto en el libro, este, mire, sí, este, en el libro que van a sacar del premio, digamos, esa reseña. Entonces, bueno, para ella fue un, importantísimo, para, para esta, para esta escritora joven, Luciana, y bueno, también va a, a estar en Buenos Aires. Después tenemos una mesa de escritores, el mismo día, el, que es el viernes 13 de mayo, tenemos una mesa de escritores del interior, la mesa, le dimos por título, interiores, cartografía de tierra adentro, ahí va a estar Gustavo Espinosa, que es, bueno, es un reconocidísimo escritor, nacido y afincado en, en 33, Martín Bentancor, que es también otro, también del interior, de Canelones, de Cerrillos, que es un lugar muy bonito, Cerrillos, Inés Bortagaray, que bueno, este, de Salto, y Fabián Severo, que es un escritor, de frontera, diría, yo soy un escritor, de Artigas, también estuvo acá hace poquito, claro, Fabián, sí, que trabaja, con su nuevo libro, de poesía, Noite du Nord, ahí está, que trabaja, este, de Portuñol, sí. Por último, me queda una mesa, tenemos tiempo, lo tengo que nombrar esto, es, esta mesa va a darse el 15 de mayo, ya casi al cierre de la feria, que termina el 16, se llama Autoficciones, nuevas voces, y acá van a participar, Rafaela Lahore, Isabel Retamoso, y Gabriela Escobar, olvidé nombrar también, que Pablo Casacuberta, creo que lo había nombrado, en el audio Facundo, va a dar, una conferencia magistral, que bueno, sobre pensar el futuro, Pablo, además es un escritor, es un escritor, es un artista, multifacético, es un documentalista, ha incursionado en la música, en la pintura, y bueno, él es el encargado, de esta charla. Excelente, buenísimo, bueno, todo esto nos sirve, para poder, nada, no solamente estar al tanto, de las actividades de la feria, sino también, estar al tanto, de todos estos escritores, y seguirlos un poco, que es lo que a veces no sabe, yo una amiga me decía, tengo que hacer un regalo a la amiga, ¿qué libro le regalo? ¿no? A veces la gente no sabe qué leer, y está bueno estar informado, y saber de todos estos escritores, y estos libros, que importan. Nicolás, muchas gracias. Bueno, sí, eso, muchas gracias a ustedes, hay muy buena literatura uruguaya, para leer, así que bueno, adelante, están los libros, y bueno, a leer. Y es importante promoverla afuera, así que bueno, estén atentos, si se van a Buenos Aires, no olviden de pasar por allí. Estén atentos, si se van a Buenos Aires, no olviden de pasar por allí. Estén atentos, si se van a Buenos Aires, no olviden de pasar por allí. Estén atentos, si se van a Buenos Aires, no olviden de pasar por allí. Estén atentos, si se van a Buenos Aires, no olviden de pasar por allí.